En lo profundo del universo, a 280 años luz de distancia, se encuentra el gigante gaseoso conocido como VASP-43B. No se dejen engañar por su apariencia majestuosa, este mundo está envuelto en un manto de secretos y terror. Un lugar donde las nubes perpetúan la oscuridad de la noche, vientos violentos rugen como bestias hambrientas, y la temperatura fluctúa entre extremos inimaginables. VASP-43B, el planeta donde el día y la noche son dos caras de una misma moneda. Los astrónomos revelan que su órbita, una danza mortal al borde del abismo, lo mantiene a dos diámetros estelares de su ardiente sol, llevándolo a completar su vuelta en apenas 19.5 horas terrestres. Pero lo más aterrador no es su velocidad vertiginosa, sino la cruel sincronía entre su rotación y la luz de su estrella. La luz y el calor son sus eternos compañeros. Pero la verdadera pesadilla se oculta entre las sombras de la noche. ¿Qué ocultan esas nubes en la oscuridad? ¿Qué secretos se esconden en la gélida penumbra de su lado nocturno? Los exploradores del equipo del telescopio espacial James Webb, Transiting Axoplanet Early Release Science, han desentrañado parte de este oscuro enigma. Un mapa de temperatura global, pintando un cuadro escalofriante en un mundo. Las temperaturas oscilan entre extremos, de 600 hasta los 1250 grados centígrados, un infierno hecho realidad en lo más profundo del espacio.